Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena El mano te quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora tómame la mano que tú eres cosa buena El mano te quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora no, baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl Take me, mama You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Tómame la mano que tú eres cosa buena El mano te quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora It's looking at us right It ain't too out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Tomame la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero parar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena Gracias.